Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto. No te veo. ¿No me ves? A ver, para que revise, porque recién me marcaba iniciar video. Ahora sí. ¿Cómo estás? Ahí va. Ahí va, perfecto. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Pablo te llamás, no? Sí, ese es mi nombre real. El mío es Gustavo, me dice en el Justi. No sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver alguno de mis materiales. ¿O me conoces por Territorio Rock? No, vi un poquito ayer por encima así el canal, pero no me detuve demasiado. No hay drama, no hay drama, quedate tranquilo. ¿Qué te iba a decir? ¿Territorio Rock te suena? Me suena así de nombre, es la página que pasaste, que esa es tuya. Sí. O sea, como para ubicarte un poco, yo relativamente, no sé, hace no mucho empecé con las cosas paranormal y todo eso, viste, en mi canal personal. Lo que sí le dediqué mucho tiempo y hasta hoy día lo sigo haciendo es Territorio Rock, que es el fuerte donde trato bandas, entrevistas a bandas, un montón de cosas que podés encontrar ahí en el sitio y cuando tengas tiempo y ganas, pégate una vuelta por Territorio Rock, seguramente algo te va a gustar. Ese era mi fuerte, viste. Hasta que dije, más sí, me mando un día y dale que va, a ver qué onda, viste. Y bueno, vi que empecé a tener, a tener como esta recepción y dije, bueno, vamos a continuar y vamos a ir mejorando. Me compararon mucho con dos personas el contenido que hago. Me dijeron, el dross argentino, me dijeron. Mi cara, dice. Claro, dross. Claro, sí, sí, sí. El tipo allá, o sea, hay que comparar una estatua, el obelisco con una hormiga, ¿entendés? Y después me compararon con vos. Me dijeron, como este, ¿cómo era? La rivalidad de Magnum Mephiste. Yo dije, qué puta manía de la gente de querer hacer rivales a la gente. Todo el tiempo, todo el tiempo te buscan, tipo, comparar con otra persona. A mí también me han comparado varias veces, también. Con dross, bueno, a mí, por ejemplo, en particular, lo que me llama la atención es que yo, realmente, yo si bien tengo una, tuve una cierta relación con dross, o sea, ahora no es que soy una persona con la cual hablo, pero sí cada tanto, a veces por Twitter o que sea, cruzamos algún mensaje. Seguro. Pero no soy un consumidor del material de él, o sea, no soy un suscriptor que mira. No, tampoco yo. Tampoco yo. Hace un montón de tiempo que miro los videos de él porque no es mi estilo en particular lo que hace. Me parece genial, igual está buenísimo lo que logró. Siempre y cuando exista el respeto está todo más que bien, así que, como yo lo pienso. Sí, por supuesto, pero no, la gente siempre es, siempre es como el punto de comparación siempre. Sí, o sea, a ver, agradezco, agradezco la comparación. O sea, trato de verlo de esta forma, ¿no? Agradezco la comparación de que me comparen con alguien que ya está en este tema y ya es mucho más popular que yo y tiene su público y se lo ganó de cierta forma. Y bueno, agradezco que me comparen con alguien que es aceptado, ¿me entendés? Que es una persona que, como este, le va bien, porque algo hace bien, ¿me entendés? Por supuesto. Gracias, gracias por la comparación. No lo veo de otra forma, al menos yo, ¿viste? Pero la gente siempre tiene ese, vamos a poner versus, ¿viste? Vamos a poner versus, ¿viste? ¿Qué versus, boludo? Disfruten el contenido que hacen la gente. Disfruten el contenido de Magnus, disfruten el contenido de Dross, de el mío, el que sea. No sé qué, qué... No, no, no. Sí, o a mí, personalmente, lo que en ese tipo de rivalidad es lo que más me molesta a veces es cuando dicen, no, te copiaste de tal, te copiaste de tal, porque a veces uno toca, o sea, a ver, cuando un tema es viral, es como los noticieros, digo, cuando, no sé, un tipo se pega un tiro arriba del obelisco, todos los noticieros lo van a levantar, digamos, pero cada noticiero lo va a contar a su manera. Obviamente. El TN lo va a contar a su manera, C5N a su manera, Telefe Noticias a su manera, y cada uno lo va a informar como ellos se informan, pero la gente en YouTube a veces no entiende eso, que por ahí una temática viral puede ser enfocada por diferentes canales de diferentes maneras, ¿no? Y cuando ven que, por ejemplo, Dross sacó un video de algo, te dicen, no, te copiaste, sacaste el mismo video, como si tuviera un copyright sobre un caso. Claro, es lo que yo digo, ¿qué compró el tema o qué onda? Tengo prohibido hablar del tema, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Mirá, vi que tocaste, o sea, también me puse a investigar un poco tu canal a fondo, y vi que tocaste el tema Ramoncito, ¿viste? De corriente. Sí. De corriente, ¿viste? No lo vi entero todavía, así que no voy a hacer aportaciones que no corresponden, no voy a hacer. Y como decía, mirá, habló de lo mismo que yo, y yo pensaba que era el único que tocó ese tema en mi canal, ¿viste? Porque yo también tengo un video de Ramoncito, y como este, pero es, el tuyo dura media hora, el mío es más comprimido, el tuyo se expresa mucho más, toca otras cuestiones. Yo intenté poner todos los datos que encontré, o sea, realmente como la idea de esos informes es meter todo, ¿viste? O sea, hacerlos largos. Tal cual, tal cual. Y nada, después que la gente lo vea como pueda, alguno lo vende tirón, otro lo vende a poco, qué sé yo. O sea, a mí me rindió mucho hacer los, hacer los videos largos. Una cuestión de retención de audiencia, ¿viste? Y demás. Pero sí, es un caso muy interesante. Che, Pablo, te comento, desde que arrancamos a hablar, yo ya estaba grabando. Si querés, seguimos, o si querés, cortamos y empezamos con si fueras cero, como vos quieras. Como vos prefieras. Yo, la verdad que no tengo ningún problema, no. Si querés seguir, seguimos, está todo más que bien. Entonces, seguimos charlando, que está bueno. A mí me gusta hablar de la espontaneidad, ¿viste? Agradecemos. Yo le agradezco a Jessica, Jessica, que me hizo el contacto con vos. Y Jessica me dijo, ¿por qué no hablas con Magno y yo? Humildemente, si querés que te muestre las conversaciones. Yo, mirá, la verdad no quiero joder a alguien que piense que me quiero colgar de él. No, no, no quiero, no quiero más los entendidos, ¿entendés? Sí me gustaría y me encantaría poder compartir conocimientos con una persona que trata los mismos temas. Y creo yo que le puede llegar a gustar las mismas cosas que a mí en cuanto a las, lo paranormal y cosas como esa. Es lo que yo pensaba. Sí, por supuesto. Pero también pensaba, a su vez, que se puede malinterpretar como diciendo, y capaz que el flaco piensa que yo me quiero colgar de él. Yo qué sé, ¿viste? Yo no quiero ser... No, no, yo nunca tuve ese pensamiento. No, creo que nunca tuve ese pensamiento de nadie. O sea, yo realmente igual me doy cuenta. Tengo como, después de tantos años en YouTube, desarrollé como una especie de instinto. Cuando me doy cuenta de alguien, viste, que me ha buscado tipo gente para hacer colaboraciones, gente que el contenido no tiene absolutamente, pero nada que ver. Tipo, no sé, por ejemplo... Sí, te vi en Alejo y Valentina, te lo vi. Te vi en Alejo y Valentina. Ah, bueno, es otra cosa. Sí, sí, lo de Alejo y Valentina fue, la verdad que fue un honor para mí, porque fue uno de los primeros contenidos que seguí en YouTube hace como 20 años. Yo también, junto con el bananero. Y la verdad que fue un honor. Yo me acuerdo incluso cuando después conocí a Alejandro Sicula en el 2009, por ahí 2010, lo conocí en persona. Y nada, después no somos amigos, pero sí tenemos una relación así de colega de cada tanto intercambio de algún mensaje. Y cuando me llamó para esta como reinicio que hizo de Alejo y Valentina el lanzamiento, para mí fue un gran honor. Fue una experiencia rarísima porque no me dio nada. Fue como si te dijera esto, esto mismo, y todo lo que hablamos lo animaron. Sí, vi, vi, te vi en el destraje de escena del capítulo y te vi ahí un toque como diciendo, che, no entiendo qué estoy haciendo, pero yo voy, ¿eh? No entiendo, es que yo realmente no entendía nada, porque era la primera vez que yo hacía un doblaje para un dibujo animado. Imagínate que a vos te digan, che, venite, mañana vamos a grabar y vos esperás llegar y tener un guión. Y te dicen, no, métete en la cabina e improvisar. Y es como, bueno. Y fue difícil, sinceramente fue difícil para mí, pero fue una linda experiencia. Me imagino. Otra cosa que en mis redes sociales explotaron cuando publiqué en como este, tu charla conmigo, todo el mundo me está preguntando algo que creo que te inflaron los huevos con esta pregunta. El tema de la casa de caseros, ¿fue posta o no? Yo creo que te inflaron los huevos en esa pregunta. La de Jean W. La de Jean W. seguramente. Sí, exactamente esa. No, no, no fue común encontrar cosas raras, o sea, al estilo, como este tipo de sonidos extraños. Disculpa que te interrumpa. No, no fue algo que se repitió. Es un patrón que se repite en todos lados. Realmente lo más común es que no pase nada. Disculpa que te interrumpa. Y cuando sucedió eso fue como, wow. Disculpa que te corte. Se trabó de este lado. Te pido, por favor, que repitas. No, no hay problema. Seguramente están hablando del video de la casona esta de Merlo, que era como un hospital de un bebé. Sí, es verdad todo lo que sucedió. Y realmente para nosotros fue una sorpresa, porque lo común en las exploraciones es que no suceda nada. Es que sean como un lugar abandonado y nada más. De hecho, nuestra idea original de las exploraciones fue ir a retratar, a filmar y a fotografiar lugares abandonados. O sea, más que nada, a mí me gusta mucho la historia, o sea, la historia del tipo antiguo, o todo lo que sucedió antes, las fotos antiguas, ese tipo de cosas me gusta mucho. Entonces quería hacer una comparativa entre cómo eran los lugares en su explore y cómo quedaron ahora abandonados. Y después ese formato fue mutando en una cosa más paranormal, ese tipo de cosas, pero más a pedido del público, no era una idea original. Entiendo. Como vimos que a la gente le gustaba, nos fuimos más por esa rama, digamos. Pero bueno, en esa oportunidad sí fue rarísimo y fue una experiencia extraña que terminó con nosotros huyendo del lugar. Listo. Gente, fin del misterio. No me rompan más los quinotos a mí también con el tema de preguntarle eso a él, porque para mí, para mí era posta, pero si ustedes quieren creer otra cosa, bienvenido. O sea, como yo siempre digo, yo, mirá, Magnus, después cuando veas mis videos con más claridad, yo soy una persona de que, mirá, yo te muestro esto, ¿sí? Si vos, espectador, querés creer que es verdad, bien. Si querés creer que es mentira, también está bien, ¿entendés? Yo no te estoy obligando a que creas algo, ¿entendés? Eso es lo que tiene que entender el público. Exacto. De ambas partes supongo que vos también tenés la misma postura. Me parece excelente la postura. Supongo que vos también tenés la misma postura con respecto al contenido. Igual. Nunca me gustó inducir a la gente a que crea algo. Y no, yo tampoco soy de eso, ¿viste? Es más, me puedo equivocar. Le digo a la gente, miren, che, yo te traigo este video, pero la verdad no tengo ni puta idea de dónde sucedió o lo que sea. O sea, y traté de investigar, pero hay veces que no tengo toda la herramienta. No soy un investigador, no soy policía, ¿me entienden? No soy Ousclat, ¿entendés? No soy Ousclat, ¿viste? No, me mando un genio a Ousclat, la verdad, un genio. Totalmente de acuerdo. Es que me parece lo mejor. A veces me ha molestado cuando entran algo o les intentan como implantar alguna teoría falsa. O sea, a mí me gusta como presentar como diciendo, bueno, este está diciendo esto. Este está diciendo esto. Todos los puntos de vista que cada uno elija el que más les sirva. Claro, totalmente. Hola, hola, hola. Me parece que se cortó, ¿no? No, no, el audio llegó, el audio llegó. Quédate tranquilo. Estamos, esto va casi sin edición, gente, así que entiendan que estamos usando Zoom y entiendan que hay veces que se traba las cosas de ese lado y de este lado. Así que, nada. Y aparte hay como una tormenta afuera, entonces supongo que eso interfiere un poco la señal. Estamos todos en cuarentena, estamos todos usando internet, así que tiene que haber obviamente un problema. Por eso yo te molesté con el tema de Zoom y no con Instagram. Me pasó con entrevistas de bandas que estuve realizando en estos días que se trababa y no me agarraba directamente Instagram en las videos llamadas. Entonces optábamos por Zoom, que era lo más, lo menos usable por la gente. Entendé, era eso justamente. Por eso te dije esto como para sacarme ya la, como este, el pesar de hinchar los huevos con el tema de video llamadas. Che, Magnus, te pregunto, mira, mi canal básicamente también se trata de que la gente colabora conmigo mandándome sus experiencias, relatos por texto, relatos por audio. Hay policías, inclusive militares también que me han mandado cosas, después te invito a ver cuando quieras. Como este, un pasado mío, yo fui militar, tuve seis años en el ejército, te puedo contar un montón de acné, también con eso. Me han pasado cosas en cada guardia, ¿viste? Con gusto te cuento, si querés. Y me acuerdo que como este, perdón, quiero decir que lo que voy es que mi canal está muy orientado también en lo que es las experiencias contadas por la gente, ¿entendés? Me dan un texto, yo lo relato. Me dan un audio, yo lo paso, así sucesivamente, ¿no? Ahora, yo quisiera una experiencia tuya que me cuentes acá para la gente de mi canal que es, le gusta bastante ese contenido, el saber anécdotas paranormales como lo que trato yo acá en el canal. ¿Tenés alguna reciente o alguna vieja para contar? Tengo alguna, a ver, déjame recordar alguna que sea como la mejor. Yo creo que, no sé si paranormal, pero sí, mira, de las experiencias que más fuertes me tocó vivir haciendo exploraciones y demás, fue la vez que nos tocó ir a explorar a la reserva ecológica que está acá en Costanera Sur, en Capital Federal. Fue la verdad que la vez que más miedo tuvimos o sentimos durante una exploración, un colectivo era el demente, nos había pasado un dato de que él había ido a explorar, o sea, no a explorar, sino a pasear con una pareja de él, con una chica habían ido y se desviaron en un momento de un camino y se metieron por un camino alternativo de la reserva ecológica y lograron ir por un camino que estaba marcado, pero cerrado al público, donde había como una especie de cabaña extraña, donde había restos de, no sé, comida, de bebida, cuchillos, había una, como una lámpara colgando, y les dio a ver una persona como que los estaba espiando y salieron corriendo al lugar. Entonces, con este dato, nosotros fuimos a investigar este lugar, me pasó el mapa, me marcó exacto dónde estaba el lugar, y fui con un amigo, con, bueno, con Víctor y con otro amigo llama Kira también, y fuimos los tres a investigar, y sinceramente no sabíamos lo que íbamos a encontrarnos, era una de las primeras exploraciones que hicimos, si no me equivoco, fue la tercera o cuarta, encontramos el lugar, nos metimos, y lo primero que escuchamos fue silbidos, o sea, se escuchaba, era un camino muy angosto, lleno de árboles a los costados, se alejaba mucho del camino que estaba marcado para la gente, era como que se desviaba hacia abajo, entonces si vos llegaba a sucederte algo, lo que sea, no había forma de escapar hacia el camino de vuelta, tenías que correr un montón, como si dijera tres cuadras corriendo, más o menos, larguísimo, y todo lleno de árboles, entonces era muy complicado. Escuchábamos silbidos, y después lo siguiente que sucedió fue que, luego de caminar, encontramos esta especie de choza abandonada que nos había dicho, y la choza, en la choza había estos restos de supervivencia de alguien, había un changuito de supermercado lleno de ropa, ropa vieja, ropa sucia, había elementos de cubiertos, o sea, elementos de cocina, un cubierto, un salero, platos, había una peluca, una peluca simil pelo normal, pelo largo, rarísimo, una lámpara de estas que funcionan a cen, lámparas antiguas, muy, muy viejas, y nosotros empezamos a revolver todo esto para ver qué era lo que estaba sucediendo, y si realmente vivía alguien adentro de la reserva. El primer pensamiento que tuviste en ese momento, ¿cuál fue? Estábamos muy asustados, sí, lo primero, nosotros todo el tiempo pensamos en un loco, un loco que vivía ahí, porque encima, antes de ir al lugar, habíamos googleado y habíamos encontrado tres o cuatro notas periodísticas que están ahora en internet, de gente que había aparecido muerta en la reserva, gente que se había ahorcado, o había aparecido ahorcada, gente que había aparecido explotando en el río que pega contra la reserva, y había por lo menos cuatro muertos que habían sido reportados, y están las noticias ahí en internet, cualquiera las puede encontrar, o sea, ponen muertos, reserva ecológica, y aparecen, y ahí hemos sido ya muy sugestionados con esto, es decir, tal vez tienen relaciones. Fueron precavidos, fueron con cuidado hacia allá. Fuimos muy precavidos, siempre fuimos muy precavidos nosotros, nunca fuimos una persona así de mandarnos así a lo loco, o gritando, o destruyendo todo, siempre fuimos muy silenciosos, muy precavidos con todo, pero igual sentíamos mucho miedo de que en cualquier momento saliera alguien y nos atacara. De hecho, lo que me hizo... Era tanto lo paranormals y lo físico, lo que tenían el miedo ustedes. Es que sinceramente, a mí, durante todas estas exploraciones, me daban, me dio siempre mucho más miedo, me dieron más miedo los vivos que los muertos. Obviamente, obviamente, obviamente. Yo tenía miedo de que saliera algún loco que viviera ahí, que estuviera armado, lo que sea, un cuchillo, lo que sea. Bueno, de hecho, mi amigo Víctor, lo primero que hizo fue revisar todo lo que habíamos encontrado, todo el chanquito del supermercado, todas las cosas, y fue agarrando los cuchillos. Encontró cuatro o cinco cuchillos, la mayoría al estilo Tramontina, no eran grandes, pero los fue agarrando y se los fue quedando él. Por si esta persona llegaba y quería buscar alguno de los cuchillos, no los iban a encontrar. O sea, era preferible que los tuviéramos nosotros, en caso de que algo pasara. Claro, claro. La cuestión es que estuvimos, no sé cuánto tiempo, media hora aproximadamente, filmando todo el lugar, sacando fotos y demás, y en un momento nos estábamos volviendo y descubrimos que del camino que nosotros habíamos hecho, en un momento se bifurcaba y iba hacia otro lado. Y dijimos, ¿habrá más casas como esta en este lado? Y cuando empezamos a caminar por este camino, empezamos a transitarlo, de repente vimos en un árbol dos personas al estilo vestidas así, tipo vagabundo, de espaldas, no nos vieron ellos. Estaban charlando entre ellos y estaban como apoyados en este árbol, estos dos tipos, y sinceramente nos asustamos muchísimo y salimos corriendo y creo que nunca más volvimos a pisar ese lugar. Y luego de eso, cuando el video fue subido, un montón de gente se empezó a mandar a este lugar, empezaron como a aventurarse y me mandaban fotos de que estaban ahí o fotos de los platos que encontraban y demás. Eso también es algo que tienen que entender la gente, ¿no? Que vos lo hagas es una cosa, pero yo creo que vos no estás incitando a la gente que lo haga. No, en ningún momento dijimos, en ningún momento dijimos, vayan a hacerlo, hagan ustedes. De hecho, siempre que hicimos exploraciones dijimos, o sea, remarcamos lo peligroso que era y por qué no tenían que hacerlo. Siempre intentamos marcar eso, pero la gente igualmente pasa que mucho, la gran mayoría son chicos, o sea, son adolescentes y anda a explicarle a un adolescente, a un pibe de 15 años, decirle no a un pibe de 15 años es decirle, andá a hacer algo, tipo básico. Todo lo contrario. Le prohibís algo y lo vas a hacer. Sí, todo lo contrario. Yo creo que las exploraciones urbanas, a mí me pidieron que haga exploración urbana, lo único que hice similar fue a ir al cementerio de La Chacarita y nada más que conseguí también el testimonio de un guardia ahí que me contó un par de cosas que está también en el canal. Y yo siempre dije que no estoy muy, yo por cuestiones de falta de tiempo no hago exploraciones urbanas. Me encantaría hacerlo, sí, pero tengo poco tiempo entre facultad de estudio y hacer las cosas para YouTube, ¿me entendés? Perdón, facultad, trabajo y YouTube, no tengo tiempo de nada, ¿viste? Entonces le digo a la gente, si puedo coincidir con algo, con alguien para ir a una exploración programada a un lugar y no ahí, pero hay que hacer toda una aniliación de planeta, ¿viste? Entonces casi ni quien lo hago, ¿viste? Y otra cosa, yo siempre digo que las exploraciones urbanas tienen, en primer lugar, el factor persona, físico, que como este, a tener en cuenta que te puede salir un loco, un drogado, un tranza, como este, para agredirte. Segundo factor es el lugar a donde te estás metiendo. No sabés si la baldosa que pisás se va a la mierda y te vas a un subsuelo y te rompe la cabeza o te cae un pedazo. Un amigo, mi amigo Víctor, en un momento, una vez casi se muere en una exploración que hicimos en un lugar que se llama La Cúpula del Centenario, que está en Capital Federal, al lado de un jumbo en Avenida Libertador, un lugar altísimo que se construyó en 1910 y estábamos en el primer piso y en un momento pisó una madera podrida y, por suerte, logró saltar hacia otro lugar y la madera se rompió y se cayó. Si él no hubiera tenido esa reacción, se caía junto con la madera y caía, no sé cuántos metros había, pero había una gran altura y no sé si hubiera muerto, pero por lo menos hubiera quebrado una pierna de la altura que era. Sí, seguro. Después de las cosas que inhalás también en el lugar, porque uno sabe con qué olor podrido, tóxico te podés encontrar, no sabés lo que hay en esos lugares, ¿entendés? Eso es otro riesgo. Y por último, y con suerte, captás algo paranormal o algo raro, con suerte. Sí, pero es una de cada diez o más. A mí a veces me enojaba que la gente me decía, qué aburrido, no apareció nada y la gente esperaba que en cada video aparecía un fantasma y nos revoleara de acá para allá, como si esto fuera una película de los Warren, del Conjuro. Claro, ¿viste? ¿Qué te pasa? En la vida real no pasa eso. No, no pasa. Mirá, particularmente a mí me pasó esto, escuchá, yo me fui de casualidad, escuchá esto, yo te cuento para vos, de casualidad me fui, la gente que está viendo esto en mi canal ya lo sabe, pero te lo cuento a vos, me fui una vuelta con mi vieja, mi vieja, como este, vino de visita y me dice, mirá, no, conozco el cementerio de la Recoleta, quiero conocer, ¿viste? Bueno, dale, vamos. Salga de casa, yo vivo ahí nomás. Bueno, yo soy de Corrientes, vivo acá en Buenos Aires hace doce años, mi vieja es de Corrientes, ¿viste? Y vino acá y me dijo, quiero conocer el cementerio de la Recoleta, gracias a mi vieja me gusta todo esto, así que imaginate cómo viene la cosa, es familia y todo, ¿viste? Y bueno, me voy a salir, le digo, bueno, mamá, preparo unos mates y vamos, ¿viste? Y desde zona oeste hasta allá, ¿viste? Y le digo, bueno, entramos acá y yo dije, ah, no era tan grande, tampoco yo conocía, ¿eh? Más de una década viviendo acá y no conozco, ¿viste? Y dije, bueno, vieja, vamos a hacer esto, mamá, vamos por acá para la izquierda y damos una vuelta así y volvemos para la entrada, ya vemos todo, le digo. Me dice, bueno, dale. Y en una de esas cuando yo me voy, no me fico, ninguna puta intención de filmar nada, se me ocurre, se me prende la laparita y digo, che, ¿y si hago un par de tomas, un par de fotos para mis videos, para tener como una caja de herramientas, ¿viste? Para hacer los videos, ¿viste? Que uno por ahí en vez de buscar en Google quiere tener lo suyo propio, ¿viste? Ahí guardadito, bueno, se me ocurrió eso, ¿viste? Dije, bueno, vamos. Dije, mamá, me voy por acá, te veo por allá, le digo, ¿viste? A mi vieja. Me voy por un pasillo que apenas entro yo, que soy un tipo grandote, me voy a un metro noventa, soy ancho, ¿viste? Wow, sí, sí, sí. Soy un ropero, ¿entendés? Soy un ropero andante, ¿viste? Entonces digo, me meto por este pasillo chiquito y saco el stencil de selfie y dije, bueno, si no me muevo mucho, hago un efecto como que alguien me está filmando, ¿viste? Y voy caminando por un pasillo de cementerio. Esa era la idea, ¿viste? Nada, nada de otro mundo. Nada, una pavada, un insert. Nada, claro. Un insert para algún video, una boludez. Una boludez. Bueno, en un pasillo, después te lo mando el video si querés, como este lo muestres en tu canal si querés. Camino por un pasillo, son 10 segundos de video, creo, un poquito más. Que después que yo hago así, se escucha como que se abre un portón al lado mío y se escucha claramente que al micrófono de mi celular dicen, Juan, no, no lo escuché. No lo escuché, no lo escuché. Terminó el video, listo. Me voy a mi casa. Me dice mi vieja, mi vieja es re bruja, ¿viste? Me dice, vos trajiste algo de allá, me dice. Le digo a mi vieja, ¿viste? Descargo toda la computadora, empiezo a mirar, fotos normales, nada raro, de nada, 700 fotos, nada raro. Videos, nada, encuentro el video. Escucho, pará, ¿qué carajo? No, digo, me agarró un escalofrío y yo dije, boludo, yo no recuerdo nada de eso, la puta madre. Digo, claro, o sea, vos no lo escuchaste, lo captó el aparato. No, lo captó el aparato, Juan, me dicen, Juan, pleno día, pleno cementerio de la Recoleta. Terrible. Después te lo paso, te paso ese video. Yo dije, la puta madre, ¿alguien abrió? Y después, pará, hago memoria, pará. Hacé memoria, Gustavo. Hice memoria, pará. No había nadie, 20 metros alrededor mío. Nadie. Y encima, claro, ahora que, o sea, vos decís, el cementerio de la Recoleta tiene todos estos como nichos que tienen estas rejas. Todos tienen como una reja. Exactamente. Está lleno de eso. Conclusión mía, dije, bueno, un fantasma abrió el portón y me confundió con un familiar. Me parezco un familiar, supongo. Uf, terrible. Me dijeron Juan en el sentido de la Recoleta. Por eso me quedé. Qué terrible. Y mirá, fíjate cómo salen las cosas. Hay veces que salen de la forma que uno no busca. ¿Sí? No, 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 yo no busqué. No fue mi intención. Hoy me voy a grabar. Hoy, hola, acá sí, amigos de YouTube. Me voy a estar grabando un video acá en la Recoleta a ver si puedo captar algo. No, no fui con esas intenciones, ¿entendés? No fui con esas intenciones. No, lo peor es que por ahí, por ahí si vas no pasa nada. Exactamente. O sea, no encontrás nada. Exactamente, no encuentro nada, no encuentro nada. Exactamente. Eso me pasaron una vez y eso me pasó a mí una vez. Después, anécdotas paranormales que a mí me pasó, tanto personalmente, tengo desde que nací básicamente hasta la actualidad, sumado con cuando estuve en el ejército, en los seis años que estuve dentro del ejército, también he visto cosas. Ah, me han pasado dos cosas. Yo cumplí servicio en el, como este, en el Colegio Militar de la Nación, en el Palomar. Y si querés, si querés te cuento una, te cuento una, si querés te cuento una. Sí, sí, sí. Resulta que estábamos de guardia y me toca un sector en la parte trasera del Colegio Militar. Mirá, los túneles del Colegio Militar, no sabés lo que son, boludo. No sabés lo que son esos túneles. Bueno, me toca guardia, viste. Yo, curado de espanto con la oscuridad, yo, viste, agarré el fusil, me voy para el sector y bueno, empiezo a caminar. Día siguiente iba a haber salida al terreno. Salida al terreno es ejercicios militares en el campo, ¿sí? Yo le explico esto a la gente que no sabe, ¿viste? Quizá vos lo sabés, la explicación como este va para la gente. No, no sabía tampoco, igual. Se le llama salida al terreno, ¿viste? Y bueno, entonces en la parte trasera habían, estaban estacionados un montón de vehículos y por cada vehículo había un cadete de guardia dentro del vehículo para cuidar cosas, ¿viste? Y después el soldado apostado, yo, ¿viste? Que estaba con el fusil el único armado. Entonces yo iba y venía. Esa noche particularmente estaba entre uno de esos vehículos, estaba un amigo mío de como este de Corrientes, que estaba haciendo guardia ahí y se acercó a mí con un mate listo. Uy, creo que se cortó, ¿eh? Sí. Te decía que este compinche se acercó conmigo con un mate listo y empezamos a tomar mate a las 2 de la mañana, en el medio de la nada, en el medio de la oscuridad y hablando de ese, ¿viste? Cosa que no deberíamos hacer porque yo debería estar cuidando, ¿viste? O sea, si vamos a lo legal. Y nuestra única preocupación era que no aparezca el oficial de servicio. Si apareciera el oficial de servicio, nos rompía el culo a todos, ¿entendés? Nos sancionaba a todos. Claro. ¿Qué hacen acá, entendés? Tomando mate acá que es una reunión, ¿entendés? Bueno. Sí, entiendo, perfecto. Cuestión que vimos una luz que venía de nuestro lado derecho que da hacia la autopista, pero la autopista está re lejos, está como a 6, 7 cuadras, ¿viste? Y nosotros pensamos, el jeep, dijimos, ¿viste? El jeep que anda el oficial de servicio, ¿viste? La puta. Salimos cagando cada uno para su lado, ¿viste? Y yo, ¿viste? Me dice el boludo. Y yo miro y no veo el jeep. No escuchamos el sonido del jeep, ¿viste? Vuelvo y le digo, che, ¿pasó por ahí el jeep? No. No pasó por ahí el jeep. Movamos y hacemos esto. Cinco personas, éramos cinco, barrimos la zona. Es decir, barrer la zona es ponerte en fila, pero mirando hacia adelante con tus compañeros, con una distancia, no sé, X, ¿viste? Cinco, diez metros cada uno. Y barriamos la zona a ver si encontrábamos algo. No encontramos nada. No puede desaparecer tan rápido un jeep de esa zona, ¿entendés? Sí. No puede, es imposible que desaparezca un jeep. Ni escuchamos tampoco, pero vimos una luz y no había nadie, ¿entendés? La historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Vienen y me relevan. Nos vamos hacia la guardia central, que es a donde nos juntamos para el descanso. Pero, ¿cuándo vos estás de guardia? Sí. A todo esto vienen los otros compañeros que estaban en los otros puestos. Y uno me pregunta a mí, me dice, eran las tres, cuatro de la mañana. Me dice, che, había puesto móvil. Puesto móvil es una persona que va por todos los puestos a preguntar novedades, ¿viste? Sí. Y me dice, yo le digo, no, no había puesto móvil, boludo. ¿Por qué? No, porque me hicieron juego de luces allá. Juego de luces, que es la forma de hablar en la oscuridad con el otro, ¿viste? Sí. Y yo le digo, no, boludo, no había nadie. No, me hicieron juego de luces en el puesto, boludo. Bueno, pará. El otro que estaba a la vuelta me dice, che, ¿vos te acercaste a la esquina y me llamaste? No, yo estaba hablando con los flacos estos, con los cadetes. Me dice, alguien en la esquina me hizo juego de luces. Guau. Yo le digo, boludo, yo vi una luz allá y pensamos que era el oficial de servicio. O sea, varios habían reportado esa luz. En distintos puestos. Cabe mencionar que cada puesto, uno con el otro, hay una distancia de siete cuadras mínimo. Ah, es lejísimo, claro, claro, no es cerca. No, 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 no. Terrible, terrible. Claro, y me imagino que, claro, que siendo un lugar tan grande, o sea, y con tanta oscuridad, uno tal vez ve de todo, ¿no? En esa oscuridad. Mirá, historias de ahí te puedo contar miles, miles. A mí particularmente lo más groso me pasó eso en una guardia. Otra cosa, como este, si querés te cuento fuera de cámara, como para no hacer tan largo la charla esta. Pero me pasó eso, ¿eh? Esa fue como la boom allá arriba, ¿viste? Pero hubo otras, otras de diversos escalones. Y también anécdotas que contaban compañeros. Y un montón de historias dentro del colegio militar que también te podría relatar, si querés, a detalle, inclusive, para tu canal. Si querés te lo cuento alguna, como esta, que otra historia. Sí, no, que me imagino que es un lugar lleno de esas historias, así que... Mirá, lo más impactante que yo vi dentro del colegio militar fue en los túneles. Es arañazos dentro de lo que antiguamente eran los calabozos que usaban para quién sabe qué, ¿sí? Uf. Imaginate, a libre pensamiento esto que te estoy diciendo. Por supuesto, sí, 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 imagino. Que entra una persona parada, ni siquiera se puede sentar. No, claro. Terrible eso. Yo no podía sacar fotos, ¿entendés? Yo no podía sacar fotos, esto todo está en mi memoria, ¿entendés? Yo no puedo estar sacando fotos de esas cosas, ¿entendés? No, está prohibido, claro, imagino. Quien quiera creerlo, bien. Y quien no quiera creerlo también, pero dense idea que el colegio militar de la nación es un lugar que básicamente nació con la patria argentina, así que tiene casi 200 años y tiene un montón de historias dentro. Hubo suicidios, asesinatos, tortugas. No, sí, las cosas terribles que habrán pasado ahí adentro deben tener una carga terrible. Imaginate, imaginate tú, imaginate tú. Estuve seis años en ese lugar, así que tengo seis años de anécdotas para contar de paranormales con respecto a ese lugar. Y así que yo creo que me curé de espanto con todas estas cosas. No, me imagino. Con mi prueba. Me imagino. Seis años de vivir cosas así, ya después de eso no te asusta nada. No, la verdad que no, la verdad que no. Che, Magnus, yo quería preguntarte antes de que se haga más largo esto, porque supongo que la gente está entretenida escuchándonos los dos. Esto está grabado porque nosotros estamos acá en vivo, pero ustedes lo ven grabado. Te pregunto, ¿cómo nació todo lo tuyo con respecto a YouTube? No lo que conoce la gente, sino el día que oíste, esto quiero hacer. Acá empieza mi camino. ¿Cuándo? Es claro. Sí, sí, te cuento. Es interesante porque cuando yo empecé en YouTube, ya hace muchísimos años que estoy. Cuando yo empecé en YouTube, no existía el concepto de YouTuber, no existía la palabra YouTuber todavía, y los YouTubers no eran famosos, ni ganaban plata, ni todo lo que tenemos ahora como para seguir, para decir, yo quiero ser como tal, como dijiste, por ejemplo, Dross. Dross existía, sí, pero Dross en ese momento, para que te des una idea, tenía 10.000 suscriptores. Sí, 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 recuerdo, recuerdo. ¿Entendés? Cuando yo tenía tipo 500 suscriptores, Dross tenía 10.000. Más o menos era una comparativa así. Y 10.000 en el 2000, no sé, 2009, más o menos, que fue cuando yo me empecé a poner como, a decir, voy a hacer video seguido. Era un montón. 10.000 suscriptores era una barbaridad. Los videos que más visitas tenían, tenían 100.000, ponerle. Y 100.000 en ese momento era, no sé, como más de un millón ahora. Era mucho más que un millón ahora. Porque no había usuarios, era una plataforma nueva. Eso va de la mano con la historia de la evolución de la tecnología y el uso que le da la gente actualmente. Antes no lo usaban tanto y ahora sí. Por eso los números. Exacto, porque cuando empezó YouTube todavía existían otras redes que eran más populares, como Fotolog, por ejemplo. Metroflug. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Claro, Fotolog era muy popular en ese momento. Yo recuerdo que yo he promocionado mis primeros videos en Fotolog, porque mi grueso del público lo tenía ahí. Yo no era vlogger. No era vlogger. Aclara, aclara por las dudas. No van a encontrar ninguna foto mía, vlogger. Pero sí tenía un fotolog que tenía cierta cantidad de visitas, porque era más de cosas medio raras, subía cuentos de terror, subía cosas. Entonces tenía como cierto público ahí, que eran 100 personas, más de eso no era. Y me hice, mi cuenta de YouTube la hice básicamente primero para guardar en favoritos cortos que había encontrado en YouTube de zombies, cortos independientes que a mí me gustaba mucho. Yo estudié cine, no terminé la carrera, pero sí hice dos años de cine, porque mi sueño era ser director de cine. Después la vida me llevó por otro lado. Pero yo quería ser director de cine antes de conocer a YouTube, ¿no? En el 2009 y 2010 estuve cursando la carrera. Y me creé el canal básicamente para guardar en favoritos cortos que me gustaban a mí. Y después de eso dije, che, pero para esto está bueno, porque me permite subir los cortos que yo filmé, tanto en la escuela de cine como en la secundaria. O sea, yo filmo desde los 13 años, empecé a filmar con las cámaras VHS, digamos, cuando no existía el formato digital todavía. Y tenía todos estos videos subidos en mi PC guardados, entonces quería mostrarlos. Y empecé a crear el canal como una excusa para mostrar estos cortos que yo tenía. Después, por cuestiones de la vida azarosa, empecé como a dedicarme más seguido. Hubo un video en particular que fue como uno que tuvo mucha repercusión, que fue Rap de la Gripe A en julio del año 2009. Y tuvo bastante repercusión al punto de que lo levantaron en varias páginas, salió en algún que otro noticiero. O sea, y fue como mi primer viral y fue como ¡guau! Y a partir de ese viral empecé a estar en contacto con toda la pequeña comunidad que ya se estaba formando acá. Había grandes creadores ya como Marito Baractus, que ya tenía su público. Estaba Vedito también, que ya tenía su público. Había un par, un par de creadores ya que se estaban empezando a organizar. Metal Warrior, Alejo Valentín. Había un par que ya se estaban organizando y subiendo los primeros videos. Todo por amor al arte, ¿no? Era un grupo de 20 personas, 30 personas que subían videos porque les divertía. O sea, nadie imaginaba lo que iba a suceder después. Y en el 2009, fin del 2009, hice una canción que se llama Fan de Internet, que fue una canción en donde metía a Marito Baractus, a Vedito, a todos los creadores del momento, con una letra de una canción que resumía un poco lo que era la movida youtuber en ese momento, ¿no? En su génesis. Y después de eso, la comunidad empezó a crecer cada vez más con todo lo que eso conlleva, ¿no? En el 2010, YouTube se afianzó acá en Argentina y permitió la monetización. Eso, por un lado, estuvo bueno porque permitió que uno pudiera obtener ganancia por los videos y con esa ganancia pudiera financiar más. Pero, por otro lado, también creó un montón de peleas entre los creadores por repartición de plata, digamos, básicamente. Siempre que hay dinero empiezan estas peleas. Sí, seguro. Y también el contenido empezó a virar hacia otro lado. En principio era más como hago lo que me gusta y si a otro le gusta lo que estoy haciendo, que me siga. Y si no, no me importa. Pero después empezó a volverse un poco como más comercial, ¿no? Todo al punto de decir, bueno, estoy ganando plata con esto, si me sirve esto, voy a seguir haciendo esto. Y el contenido un poco empezó a dejarse guiar por esto, por esta idea de quiero vivir de esto, entonces tengo que hacer este contenido que es el que me funciona y no sé si es el que me gusta a mí. ¿Y entonces qué pensás de YouTube? Yo particularmente pienso que nos están restringiendo un montón de cosas y se están ya entrando a la censura. Sí, sí, sí. Hay una clara. Pasa que yo entiendo, por un lado, yo peleo mucho con YouTube por el tema de desmonetización y demás. Tengo una relación muy amor-odio con la plataforma. Pero entiendo también, o sea, los dos lados. Entiendo el lado creador que te molesta estar horas y horas y días trabajando en un proyecto y que después te digan, no, sabes que esto no sirve para monetizar y tampoco te lo voy a recomendar a nadie, te lo voy a censurar. Y no lo mira nadie. Y entiendo la bronca. Y por otro lado entiendo también el problema de YouTube, que YouTube es una empresa y lo ve por el lado comercial. Y digo, la empresa necesita marcas. Y si las marcas se espantan con el contenido que hay en su plataforma, se van a ir y la empresa se les va a caer. Entonces veo también la cuestión comercial de ellos. Y digo, es difícil. Es difícil lo que están haciendo. Es difícil llevar a cabo. Siento sí que están censurando demasiado, que deberían aflojar un poco. No te digo todo. No te digo todo como era en el 2009. Supongo que se podría mejorar la plataforma. Yo lo que pienso, ¿no? Se podría mejorar con que agreguen más categorías. Y dentro de esas categorías que hayan restricciones de edad, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y se fijen realmente que la persona que va a consumir este video tenga 18 años, 21 años, ¿entendés? Que no sea un niño. No el nuevo formato que nos pusieron ahora, sino que haya más categorías, ¿entendés? Así uno puede subir un video más fuerte que uno quiere, por ejemplo, qué sé yo. A mí particularmente me gustan los videos fuertes, la verdad. Estoy sincero. A mí también. Pero no lo puedo subir porque entiendo que YouTube me va a pegar un palazo en la mano, ¿entendés? Y estoy pensando eso, ¿viste? Y yo no quiero pensar eso. Yo quiero ser libre en meter este video, pero entiendo que también no todos pueden ver lo que intento mostrar, ¿entendés? Yo creo que tiene que mejorar más por ahí. Sí, no, es que en eso falla YouTube. Yo una vez hablé con una mujer que trabajaba en YouTube, no sé si sigue trabajando, se llama Carolina, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el apellido, pero yo era Minerva algo es el Twitter. Hablé con ella en persona en una de estas reuniones que a veces hace YouTube, y a veces me invitan, porque una de cada 10 reuniones me invitan. Y hablé con ella de esto, y ella me daba la razón en el hecho de que a veces uno crea contenido que no es para chicos, y que YouTube debería entender que ese contenido es para chicos, y debería monetizarlo con publicidades que apunten a un público adulto. Publicidades de marcas de cosas que consume un adulto. Exactamente, no sé, marca de cigarrillo, marca de alcohol, marca una marca de sex shop, qué sé yo. Exacto, exacto, exacto. Eso es lo que ella me decía, porque nosotros hablamos de, por ejemplo, Netflix. Netflix tiene dibujitos, tiene contenidos, películas infantiles, y después tenés la sección documentales, sobre criminales, sobre terror, lo que sea, que son recrudos los documentales, y conviven en la misma plataforma, digamos. O sea, y Netflix pone plata para ese contenido, porque sabe que hay un montón de gente que le gusta el contenido de terror, documental, criminales, asesinos, y entiende eso. Pero YouTube todavía no logró diferenciar el contenido infantil del adulto. Todavía no lo logró hacer eso. Lo cual es loco, porque la directora de YouTube, Susan Rocks, no me acuerdo qué, la sexta mujer más rica del mundo, Google encima pertenece a YouTube, no entiendo cómo la juntan, no en pala, la juntan en tractor, ¿viste? No entiendo cómo fallan en esa cosa. No entiendo, la verdad, no entiendo. Es que a veces te da pensar decir, ¿fallan porque están fallando o lo hacen a propósito porque ella en particular no quiere ese tipo de contenido? Yo creo que es ella. Porque a ella le sirve... Yo creo que es ella el problema, boludo. Para mí es ella el problema. Para mí es ella. Yo también creo lo mismo. Ella quiere una plataforma family friendly completamente, que sea todo contenido tipo, hoy mi daily blog, hoy les voy a enseñar a maquillarme, ¿entendés? Quiere que sea todo así, todo muy contenido naif, naif, que sirva solo para entretener y nada más, y las marcas estén contentas con ella. Ella no tiene la voluntad de darle la oportunidad a otro tipo de contenido. O sea, básicamente, en cierta forma, está mordiendo la mano que le da de comer. Sí, completamente. ¿Entendés? O sea, vos, yo y todos los putos youtubers del mundo le damos de comer a esta gente y nos tratan así. ¿Entendés? Eh, loco, pará. Yo no estoy haciendo... Yo no hago dibujitos para criaturas, yo hago contenido para adultos. ¿Entendés? El problema exacto. Yo creo que el problema es que ellos lograron crear una especie de monopolio y se cerró, se cerró la oportunidad para creadores como nosotros, porque no hay otra página similar. En Facebook se puede subir, se puede llegar a monetizar, porque Facebook incluso son igual de hinchapelotas que YouTube. Instagram no monetiza, TikTok no monetiza, digamos, o sea, Twitch sirve solo para transmisiones en vivo, yo lo probé y no sirve para contenido editado, no funciona contenido editado en Twitch. Entonces, digo, ¿entonces a dónde voy a ir? A veces la gente me dice, no, pero andate a otra plataforma. ¿Y a dónde voy a ir? No hay otra como YouTube. No. O sea, si existiera una que le diera competencia. No de momento, pero tanto vos como yo sabemos y que en algún momento de la vida va a aparecer una plataforma que la va a desplazar. Espero equivocarme, porque la verdad me siento bien en YouTube, a men de las cosas que estamos debatiendo. ¿Podría mejorar? Sí. Pero yo creo que el gran problema acá es Susan, para mí. Sí. Es Susan. Yo creo que el problema empezó, todos estos problemas empezaron cuando ella asumió. Yo te digo, yo viví épocas de libertades, de hacer cualquier cosa en YouTube, de subir contenido de humor negro, de cualquier cosa. Y era otro lugar mucho más libre y era realmente YouTube la alternativa a la televisión. Era como el lugar donde la gente buscaba un refugio a la televisión, al contenido enlatado que se vendía ahí. Al principio dijiste el tema de los youtubers que no eran tan conocidos con ese término. Yo creo que, yo siempre hago esta declaración en mi canal, te la comparto. A ver si opinas lo mismo. Dale. Decirle youtuber a una persona, yo no coincido, no me gusta el término youtuber. ¿Por qué? Porque considero que es una palabra inventada por grandes medios que le tienen miedo a la plataforma y minimizan a esos generadores de contenido que es realmente lo que son. Somos generadores de contenido. No youtubers, youtubers. Es lo que yo siento. Exacto, exacto. Yo lo veo así. Totalmente de acuerdo. Yo, generalmente, cuando me preguntan, tipo oficio o lo que sea, digo creador de contenido. Yo también digo lo mismo. Soy creador de contenido. No digo youtuber. No me gusta la palabra youtuber. A mí tampoco. Tampoco. Me siento que me estás diciendo criatura, ¿entendés? Yo no soy una criatura, ¿entendés? Sí. Sí. Aparte, hay una imagen prefabricada que tiene como la sociedad en sí de youtuber y te imaginas un Yao Cabrera, ¿entendés? Un pibito, un pibe haciendo boludeces, básicamente. Filmado con el celular para el orto y piensan que es eso la imagen del youtuber. Sí, sí, exactamente. Mirá, me ha pasado en mi trabajo que le gusta mi contenido a algunas personas y me dicen, ah, sos youtuber. Y yo, sí, 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 soy eso. Sí, la puta que te... Y aparte, a mí, lo que me ha pasado también de leerlo en comentarios, que a veces la gente se enoja y dice, ustedes youtubers son vagos, no merecen ganar plata por esto o no es un trabajo de verdad. Y digo, yo al fin y al cabo, el trabajo que yo realizo, que es el trabajo de filmación, trabajo de edición, trabajo de... De investigación, guión. De investigación y demás. Digo, es el mismo trabajo que realiza un director de cine, que realiza un productor de televisión. Es exactamente el mismo, es igual. Es igual, nada más que está subido a diferentes plataformas. Entonces, decirme a mí que no merezco ganar plata por esto es decirle a un director de cine que no merece ganar plata por su película. Es lo mismo, sí, sí. O a un conductor de noticiero que no merece ganar plata por conducir el noticiero. O sea, ¿qué es lo que cambia? Que está subido uno en televisión que te avala que estás en televisión. La televisión para mí está muriendo. La televisión para mí está dando sus últimos manotazos de ahogados. Exactamente, exactamente. Minimizan a los youtubers, o sea, a los creadores de contenido le dicen youtubers. Minimizan todo lo que pasa en las redes. ¿Por qué? Porque ya nadie... ¿Quién ve televisión? De acá a 10 años, a 20 años, ¿quién va a ver televisión? Las nuevas generaciones no consumen televisión. No consumen televisión. Consumen YouTube, consumen redes sociales. Eso, ahí está el futuro. Lamentablemente es así. Lo único que va a seguir existiendo a través del tiempo, y yo creo que va a seguir existiendo en la radio, la radio puede estar en cualquier lado. La radio siempre se reinventa. Como le dicen ahora también. Ahora, por ejemplo, están surgiendo estos los llamados podcasts. Podcast, es el programa de radio grabado. La radio siempre logra reinventarse de alguna manera u otra. Sí, exactamente. Y es increíble. El contenido audioviso. La verdad es que admiro ese poder. Exactamente. Magnus, para ir finalizando, tampoco no te quiero robar mucho tiempo, seguramente vos tendrás que hacer tus cosas. Te voy con dos preguntas y vamos ya cerrando esto. Para Territorio Rob, porque esto va a ir también cargado a la página territoriorob.com, quiero que me digas tus cinco bandas favoritas de menor a mayor. La primera y a las cinco. Bueno, bandas y solistas, voy a agregar, porque me gustan algunos solistas. Sí, sí. ¿Ok? Porque deduzco que sos rockero por eso, viste. Más o menos, más o menos. Tiene que ver, o sea, la música que yo escuché tiene que ver mucho con la época en la que yo crecí, que fue a principios del 2000, cuando fui adolescente, digamos. Me tocó ser adolescente del 2000. Entonces, escuché mucho new metal, mucho rap de ese momento y mucho ese rock alternativo que sonaba en esa época. Entonces, siento que siempre quedé como atado un poco a eso y fue como lo que me marcó a mí, porque me marcó durante todos esos años que yo viví de adolescencia, ¿no? O sea, yo fui de vestirme con pantalones anchos, de usar la gorrita de New York, la bandana atada al pelo y ese tipo de cosas. Tacha, pero para... La cadena hardcore. El arito acá, el arito acá, el arito acá. Eso, eso. El piercing en la ceja, en la boca. Yo viví mucho esa época, transité mucho esa época, entonces quedé muy atado a eso. Mi artista favorito como músico es Eminem, que para mí fue el primer artista que yo encontré, o el primero que me llamó la atención, más que nada por sus videoclips. Me llamó mucho la atención visualmente, lo que mostraba era, me parecía muy poderoso. Por el momento, al principio no entendía las letras, después me acuerdo de haber ido a un ciber a bajarme las letras y a traducirlas, y fue el primero que me cautivó y el único, o sea, no sé si el único, pero el que todavía sigo siendo fan después de 20 años de haberlo conocido. Lo conocí en el 2000, 2020 sigo siendo igual de fan que el 2000. Nunca me olvidé de él y nunca dejé de escucharlo. Y para mí fue como un gran modelo a seguir y creo que es mi artista favorito en muchos campos. Segunda banda favorita, me gusta mucho Linkin Park, que es una banda que por cierto tuve la oportunidad de conocerlos. Tuve un meet and greet cuando vieron al máximo festival. Te vi con Chester. Fue un momento fuertísimo para mí porque Chester se puso a cantar al lado mío. Y fue como, wow, este tipo está cantando al lado mío. Claro. O sea, un pibe le insistió, le rompió las bolas hasta que básicamente él dijo, bueno, me voy a poner a cantar. Le cantó una estrofa, un paracito. Y fue muy fuerte. Y aparte fue fuerte vivir esa experiencia siendo que dos meses después él se suicidó. O sea, fue uno de los últimos shows que dio, el del máximo festival acá en Tecnópolis. Fue fuertísimo. Sinceramente fue fuertísimo. Y fue una experiencia muy linda. Tuve la oportunidad de hablar con Mike Shinoda, el rapero de Linkin Park, que para mí es otro de los modelos a seguir como otra de las personas que me inspiraron mucho. Tercera banda favorita, una banda muy polémica, muy odiada por un montón de gente, pero siento que a mí me marcó mucho en la adolescencia y los quiero por eso todavía. Es Slim Biscuit, que es una banda muy, muy hateada por todos y que, de hecho, yo siento que tomé mucho, muchas cosas de Fred Doris. Bueno, de hecho, mi barba la uso así por él. Tengo el primer CD, 300 Dollars, firmado por Fred. Sí. Se lo saqué. Mirá, aposta. Me lo firmó a mí. A mí personalmente me gusta la banda, a pesar de todo lo que trae detrás y demás, a mí me marcó mucho también en la adolescencia en la forma de vestirme, en la forma de escuchar música y demás. Y tuve la oportunidad también, bueno, de conocerlo, de sacarme una foto, muy rápido todo. No tuve la oportunidad de hacerlo. Me hubiera gustado hacer una entrevista o algo a él, a Wes Borland y todo. Y nada, y la verdad que me marcó muchísimo. Y eso en sí, si tuviera que marcar, es como mi triada de bandas favoritas. El tridente. El tridente es ese. Después de eso fui alternando un montón de bandas que me fueron gustando un tiempo o por alguna época y después fui largando o lo que sea. Y después actualmente hay un montón que me gustan mucho. Una de las bandas que me llamó mucho la atención cuando salió fue esta banda sudafricana que se llama The Amgur. Que es un chabón, un rapero, ninja y una piba que también canta que tiene una vocecita muy aguda que se llama Yolandi. Es una banda muy experimental, muy rara y siento que en su momento marcaron como una nueva faceta de la música. The Amgur siento que estuvo buenísimo y los conocí, los vi en el Lollapalooza en el 2017 creo que fue. Los vi de casualidad porque yo había ido a ver a Eminem realmente y como compré la entrada y la entrada valía para los dos días me fui los dos días porque ya era lo mismo. No iba a perder la plata. Entonces de curioso me fui a escuchar otras bandas que conocía de nombre. Ahí conocí a 21 Pilots que es una banda que también me gusta mucho. Todas bandas que apuntaban a otra generación. O sea, no a la mía sino a la generación siguiente. Y los conocí y dije che, esto está buenísimo. 21 Pilots es otra banda que a mí me gustó mucho. Me sorprendió porque eran dos pibes en un escenario solo, dos pibes y tocaban un montón de instrumentos se iban alternando y en un momento uno estaba en la batería y la batería se elevaba con unos cables. Una locura. Hicieron un show muy bueno. Bueno, The Amgur fue una banda que también hizo un show muy copado ahí. Actualmente a mí me gusta una banda rusa muy rara muy muy rara que se llama Little Big como pequeño o grande. Muy bizarra. Muy grotesca. Hacen todos unos videoclips. Sí, hacen unos videoclips. Su fuerte es lo visual no tal vez el sonido. El sonido suena mucho a algo que está de moda en Rusia que se llama Rave que es como un rap pero muy pum 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 todo el tiempo así. No para. A mí me gusta mucho y la verdad me sorprendió. Hoy tienen unos videos muy visuales muy fuertes muy raros y creo que se adaptaron muy bien al consumo de videoclips actualmente. Ya que mencionás ya que mencionás que la rareza de la banda como bien decís te invito a territoriorock.com en la parte de conociendo bandas en la pestaña de conociendo bandas vas a encontrar infinidad de bandas que me llegan en catarata y la verdad que no me dan las manos para publicar todas pero seguramente alguna te va a gustar hay bandas de Ucrania hay lugares rarísimos que publico ese tipo de bandas me encanta ¿entendés? y son bandas de nivel y vos decís a veces piensa el quien entiende el tema dice che pero estas bandas son under y mira el nivel que tienen ¿entendés? unos videoclips la puta madre una producción muy buena etcétera en territoriorock.com en la parte de pestaña de la conociendo banda ahí van a encontrar un montón de bandas de todos los estilos pasando del death metal hasta un pop rock cualquiera así de guaso encuentran eso dale te invito a conocer me gusta te invito a conocer esa pestaña ahí en el sitio que seguramente te va a gustar ya que mencionas que te gustan algunas rarezas dando vuelta las rarezas son lo que más me llama la atención a mí tratamos muchas rarezas en el sitio publicamos todos los días un montón de cosas un montón de bandas de todos lados inclusive Argentina en Argentina me llaman un montón de cosas que es que bueno o sea entras disfrutas del sitio y vos fijate que te gusta también podes buscarlo por hashtag entra en el buscador pones hashtag death metal y te aparecen todas las bandas de death metal que están publicadas y quizás algunas te gustan quizás algunas no etcétera voy a revisar y por último Pablo para ir ya cerrando cuestión de esta actualidad que nos mantiene a todos encerrados yo pienso particularmente que es algo que no tiene que ser tomado a la ligera pero también hay un cierto leve exageración en algunas cuestiones me parece a mí hay exageraciones ¿entendés? y hay muchos movimientos raros particularmente en el barrio donde vivo que no voy a decir cuál es hay muchos movimientos te digo porque mi señora está en un como este en un par de grupos y me cuenta y me dice che están diciendo que hay muchos movimientos de camiones en un predio que hay acá cerca y nadie dice nada a la madrugada luego en mis historias en Instagram subí que está dando o sea varios helicópteros del ejército están dando vueltas mucho por acá más de lo seguido mira o sea vos decís mira ¿qué carajo está pasando? ¿entendés? claro y siquiera estoy buscando en internet ¿entendés? está pasando acá fuera de mi casa ¿entendés? es lo que yo pienso vos ¿qué crees con todo lo que estamos viviendo? que encima se puede extender hasta el día de mayo y más también y más todavía fue es algo raro sinceramente yo debo decir yo siempre fui una persona que no me gusta ser conspiranoico no soy de creer esas teorías muy viste que ya se van al carajo a la reputa a veces se van al carajo y dicen que son todos reptiles tipo ve invasiones extraterrestres que se sacan la máscara y son lagartos abajo viste yo no creo en ese tipo de cosas pero debo decir que yo esta situación la subestimé un montón cuando comenzó yo me acuerdo que cuando todo empezó ayer estábamos hablando con mi novia justo de esto una semana antes de que esto pasara fuimos a comer con un amigo mío que es un poquito más paranoico más conspiranoico se llama Sebastián y él me dijo che que pensás de todo esto y yo le digo no Sebastián relajate esto es un viral que esto es una cosa que levantaron ahora que en una semana se olvidan de todo no pasa nada viste yo veía un par que otro de youtubers que estaban levantando el tema yo decía esto es una boludez esto es algo que pasa en una semana nos olvidamos todo y estamos toda en la calle y pasó de moda como tantos virales y tantas cosas que se estuvieron hablando y debo decir que a mí en ese sentido me equivoqué un montón y siento que subestimé mucho esta situación porque es algo que nunca me creo que a nadie nos había tocado vivir algo así de hecho estuve investigando yo también esto sí me puse a investigar a profundo y es la primera vez en la historia de la humanidad que nos encontramos con algo así o sea somos la generación que está viviendo esto eso es algo histórico eso es algo que la otra vez me preguntaron también por esto y yo digo la importancia histórica de esto es algo que es no sé es inigualable o sea es algo que vamos a contarles a nuestros hijos que todavía no nacieron ahora o por ahí son bebés o se van a o a nuestros nietos y abuelo ¿qué hiciste en la pandemia? jugué mucho Fortnite como los memes estuve viendo Netflix estuve viendo Netflix jugué Fortnite jugué no sé esto jugué lo otro me rasqué los huevos a dos manos morfé como un hijo de puta y no hice más nada claro viste y por ahí le contaban no salía a la calle con una escopeta la gente se pegaba por comida le inventaba una historia viste le inventaba le inventaba una historia no para mí es algo rarísimo sinceramente es algo que no me esperé a vivir nunca nunca en la vida son esos momentos históricos que uno se acuerda después años después como yo me acuerdo por ejemplo cuando fue la caída de las torres gemelas en 2001 que sí qué carajo estaba haciendo y yo estaba durmiendo y me acuerdo que mi vieja me levantó a los golpes ¿cuántos años tenés Pablo? tengo 35 yo tengo 33 así que también estamos así vivimos lo mismo entonces básicamente yo recuerdo que lo vi en vivo eso en la casa de mi bisabuela cuando mi viejo me trajo del colegio mi tío estaba mirando y hacía zapping y en todos los canales estaba pasando lo mismo y vi en vivo cuando entró el segundo avión así dije wow y ahí empezaron las noticias bueno ahora no estamos hablando de un accidente sino de un atentado yo me acuerdo que mi vieja me despertó a los gritos diciéndome Pablo desperté está bombardeando Estados Unidos o sea mi vieja había entendido que está bombardeando claro es que viste que había una desinformación una cosa todavía el internet todavía no era tan popular en ese momento si bien había un montón de gente yo no tenía todavía internet en mi casa había un montón de gente que sí pero no estaba la comunicación que ahora te metes a Twitter y ya es tipo hay foto, video enseguida en un segundo no existía eso entonces te guiabas por lo que decía la tele y la tele contaba una cosa que ahora digo comparo lo que cuenta la tele las cosas que elige mostrar la televisión que es terrible agradezco que hoy en día tenemos internet para que nosotros podamos buscar la verdad digamos de la situación porque si yo me guío por lo que dice TN y la verdad que uno quiere creer también y la verdad que uno quiere creer también también eso también eso también cuenta porque uno puede decir mirá esto uy pará ¿me escuchás? si te escucho perfecto se cortó la imagen pero la voz está a ver a ver qué pasó ahí está a ver ok ahí está decía esto es azul pero va a venir una persona que va a decir no mirá eso me parece que me dio celeste celeste fuerte bueno sí está bien está bien cree lo que vos quieras che Pablo muchísimas gracias por atenderme la llamada fue muy amena la charla como este estoy a tu servicio si necesitas algo de lo que sea ya sea algo de información con respecto a la milicia lo que vos quieras estoy a tu disposición muchas gracias por atender nuevamente esto se va a estar transmitiendo va a estar cargado mi canal personal de Justy y a la vez posteado en el sitio territoriorock.com vayan al canal de Magnus suscríbanse si andan por ahí le dicen que vienen de mi parte le dicen vengo de parte de Justy y tú le dejan un comentario ahí si nada yo soy muy insistente con el tema del vocabulario viste vos querés dejar un comentario en mi sitio hacelo pero de la manera respetuosa si no te desubiques porque yo soy igual yo soy igual yo soy muy muy censor o sea yo no le permito a la gente viste que la gente se pasa de confianza o te exigen te dicen sos un pelotudo tu video es una mierda anda a investigar investiga bien pelotudo y le digo investiga vos imbécil vos no sos mi jefe yo soy muy yo soy muy de hacerme respetar en ese sentido no me gusta que me venga la falta de respeto en mi página que es como mi casa es como si me vinieras a tocar el timbre y gritarme e insultarme en mi casa yo tampoco mirá yo siempre solucioné estas cuestiones de la siguiente forma mirá en primer lugar me hablas bien porque yo te estoy hablando con respeto y aparte no te estoy obligando a nada nadie te llamó para venir a ver mi video en primer lugar en primer lugar nadie te llamó para ver mi video segundo si me tenés rabia por la razón que a vos seas no hay ningún problema hablamos por privado nos comunicamos nos citamos en un lugar privado y lidiamos de la forma que vos quieras pero tenés en cuenta algunas cuestiones como que mido un metro noventa peso ciento cuarenta kilos ¿entendés? tengo cinco años de muay thai encima vos fijate con quien te va a meter ¿viste? fíjate lo que estás diciendo claro no hay un drama yo preferiría que no ¿viste? porque el que va a terminar perjudicado soy yo porque él va a terminar con lesiones y se va a recuperar y yo voy a terminar preso ¿entendés? ¿entendés? no, tal cual ¿entendés? aparte igual la mayoría de la gente que deja esos comentarios después en vivo vienen que saludan te dicen amigo ¿cómo estás? te piden fotos cambian totalmente la actitud o sea como detrás de la pantalla son muy guapos todos ¿estendés? pero en persona nadie siempre dice lo mismo siempre cuando uno se maneja en el marco del respeto lidiamos con los que vos quieras yo siempre digo lo siguiente tengo una frase si vos querés creer en un unicornio azul con un cuerno dorado es tu problema ¿sí? pero expresate bien macho expresate bien habla bien ¿sí? porque yo no soy ni tu amigo no soy tu hermano no soy nadie soy un desconocido un boludo que hace videos para youtube no me conoces o sea si no me conoces no podés es como que yo salgo de mi casa y empiezo a insultar a cuanto personas se me cruce va a venir uno y me va a pegar un viaje obvio ¿entendés? obvio y es lo mismo ¿entendés? es lo mismo pero hay gente que no entiende ese respeto no entiende eso piensa que no sé que las redes es otro mundo aparte y donde son libres de insultar y faltar respeto al contrario al contrario yo leo mirá tengo muy muy detallado el tema de las filtraciones con las palabras tengo no sé creo que yo soy igual debo tener en varios en varias formas de hablar en mexicano en chileno en lo que vos quieras tengo un montón de malas palabras que están censuradas y cambiadas en los verbos ¿viste? así que gente si yo veo algo de eso directamente no se publica ¿entendés? o sea hablen bien exacto yo soy igual yo soy exactamente igual o sea tengo también el filtro ese de insultos o lo que sea una lista enorme y yo pienso que si no pensás igual que yo expresalo decilo sos libre completamente pero decímelo bien como yo estoy expresando mi idea sin faltarte el respeto no me falta ese respeto al hacerme la devolución digamos o sea discutamos con personas civilizadas pero bueno mucha gente no entiende eso la verdad que todavía falta mucha educación en internet sí coincido y espero que las generaciones futuras cambien eso y crezcan con un sentido de respeto diferente sí sí coincido coincido con eso que sean más respetuosos en primer lugar porque seguramente que la persona que comenta es un pendejo es un adolescente en primer lugar yo merezco respeto porque primero que nada soy mayor que vos soy un adulto a lo tuyo en primer lugar segundo por una cuestión de que así se maneja la vida con respeto hay que respetar mutuamente a todos y entre todos y nada más Pablo gracias por todo yo me voy a comer seguramente vos también tenés que comer sí es una tres de la tarde son acá así que hay que hay que ir a comer algo Pablo gracias a vos gracias a vos cuando vos quieras que te colaboren algo no hay ningún problema y gracias por esta oportunidad y como le dije a mi público vayan al canal de Magnus suscríbanse si es que le gusta el contenido que hace obviamente le dicen que van de mi parte y estamos todos más que ok y también las redes sociales obviamente sigan y apoyen a los generadores de contenido que hacemos contenido para ustedes y para el entretenimiento de ustedes exactamente así se habla y voy a pasar por la sección de bandas raras ahí de territorio rock a ver que encuentro seguro alguna que me gusta muchas gracias Pablo